¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te amaba, te burlabas de mí Ahora no me vengas con escenas de celos Ahora no me digas que mueres por mí Porque no te creo ni media palabra En tu juego sucio no voy a seguir Ya no soy el tonto que siempre rogaba Ya no soy el mismo al que hacía sufrir No quiero escuchar tus mentiras rayadas De tanto escucharlas me las aprendí ¡Ja! ¡Y amor! ¡Mentirosa! Tú que imaginabas que siempre estaría Dispuesto a rogarte y a sufrir por ti Pues te equivocaste ya no siento nada No te necesito y así soy feliz Ya no soy el tonto que siempre rogaba Ya no soy el mismo al que hacía sufrir No quiero escuchar tus mentiras rayadas De tanto escucharlas me las aprendí De tanto escucharlas me las aprendí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!